Los obispos católicos de Estados Unidos invitaron a ayunar y rezar el rosario el viernes 13 de mayo por varias intenciones, entre ellas la anulación de la sentencia Roe vs Wade que hizo legal el aborto en todo el país y la conversión de quienes respaldan el aborto. En un comunicado firmado por el arzobispo de Los Ángeles Monseñor José Gómez y el arzobispo de Baltimore Monseñor William Lorry se invitó a orar y ayunar en el Día de la Virgen de Fátima en medio de las tensiones actuales en el país provocadas por la filtración del borrador de la opinión mayoritaria de la Corte Suprema en el caso Dobbs vs Jackson's Women's Health Organization. En ese caso los jueces podrían votar de forma mayoritaria para anular Roe vs Wade, el fallo de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Esto ha motivado que desde hace algunos días los defensores del aborto convocaran manifestaciones en todo el país con actos violentos y vandalismo de iglesias, interrupciones de misas e intimidación contra los magistrados. En medio de este escenario los obispos estadounidenses pidieron rezar por la anulación de Roe vs Wade y Planet Parenthood vs Casey en la decisión final de la Corte Suprema en Dobbs vs Jackson, así como por la conversión de los corazones y las mentes de quienes abogan por el aborto. Asimismo las otras intenciones de oración propuestas por los prelados incluyen orar por la nación, por la integridad del sistema judicial y que todos los poderes del Estado se dediquen a buscar el bien común, proteger la dignidad y los derechos de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural.